Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con estos vídeos de ¿Qué esperamos de? Y llega el turno de hablar del equipo Ferrari y de sus dos pilotos, de Charles Leclerc y de Carlos Sainz. Bien, llegamos a Ferrari, llegamos a otra vez una total incógnita, como llevamos viendo todos estos años, porque siempre creemos que Ferrari esta vez puede estar, parece que está, pero al final no acaba estando. Es un poco el resumen de Ferrari estos últimos años. Ferrari espero, sobre todo, que empiecen con un coche que no tenga los mismos problemas que han tenido durante los últimos años. Y me refiero al problema de la degradación, al problema del track, ¿vale? De, mostraban mucha velocidad punta, una gran velocidad a una vuelta, pero ese coche en carrera degrada a los neumáticos una auténtica barbaridad. Llevan varias temporadas empezando con el mismo problema. Ya este año sí que es cierto, y esto aquí rompe una flecha por el equipo Ferrari. Lo han conseguido subsanar, lo han conseguido arreglar y ya no degradaban tanto, porque es que lo hacían a unos niveles, de verdad, muy altos. Ya casi no consiguen degradar en tanta larga con el coche. Lo han ido preparando de cara a la carrera, ya no es tanto un coche de clasificación forzado para carrera, sino que perdiendo un poquito de rendimiento en clasificación, han logrado hacer un mejor balance, ¿vale? Un mejor paquete, ¿vale? De buena plaza de cara a la carrera, ¿vale? Perfecto. En eso Ferrari sí que sé que está trabajando, sí que se ve que lo han conseguido mejorar muchísimo. Y eso es, o esa es, una de las premisas con las que debe empezar el nuevo coche este año. Pero sabemos que Ferrari cuando consigue tapar una zona y quiere mejorar otra, aparecen nuevos problemas. Que, ojo, que esto no solamente le puede pasar a Ferrari, le puede pasar a muchos otros equipos, pero casualmente Ferrari es propenso a este tipo de situaciones, ¿vale? Según he leído en varios medios, según he leído en varias noticias, van a empezar con un coche muy diferente, muy nuevo. ¿Qué pasa? Pues que pueden aparecer o el mismo problema o problemas diferentes más difíciles o también más fáciles de subsanar. Pero lo único que espero en Ferrari es que consigan un coche que de verdad que sea estable desde la primera carrera, ¿vale? Porque si Ferrari consigue en carrera reflejar o igualar los resultados que han tenido en clasificaciones, podemos ver un Ferrari que esté no solamente en lucha por podios constantes, sino que de verdad tendrían opciones a más victorias, realmente. Porque Ferrari ha clasificado muy bien o bastante bien en este año, ¿vale? Les ha faltado luego después rematarlo en carrera. O sea, en circuitos obviamente no han funcionado tan bien, pero cuando Ferrari tenía la velocidad para clasificar, han hecho más poles y han estado haciendo muy buenas posiciones en clasificación, ¿vale? Entonces creo que Ferrari tiene que empezar con un coche que no tenga el mismo problema que el año pasado. Si ya esto se subsana y lo demás se mantiene, porque la filosofía de coche también es muy parecida, ya tendrán mucho ganado. Eso para empezar. Y luego ya decisiones estratégicas, cordura, sensatez, que se quiten ese nerviosismo y que sean claros a la hora de tomar decisiones con los dos pilotos y que sean claros a quién van a favorecer, porque sabemos que Leclerc está por delante. Pero si lo hacen, que lo digan, que no se callen, que no pasa nada, pero que no los vendan en la moto de que no tienen piloto uno y piloto número dos, porque eso sabemos todos que es mentira. Bien, cordura sobre todo en decisiones y que piensen un poco con calma en carrera, porque se pierden muchos puntos y muchas posiciones por hacer las decisiones incorrectas. Bien, en pilotos, Charles Leclerc, no sé a vosotros, ¿vale? Pero a mí me da un poco la sensación de que Leclerc se está estancando un poquito. Para mí Carlos el año pasado hizo mejor temporada que él, creo que tuvo mucha más regularidad, creo que el final de temporada le pesó mucho a Carlos, Leclerc estuvo bien, sí que es verdad, pero a mí me ha quedado la sensación de que Carlos Sainz hizo una temporada mucho más estable en cuanto a errores y en cuanto a mostrar esa fortaleza en carrera, ¿vale? A mí no es por ser español, yo lo digo tal cual, es lo que me pareció, podéis decir lo que queráis, pero a mí es lo que me pareció, ¿vale? Y Leclerc creo que de verdad, yo creo que sí que es mejor que Carlos, ¿vale? Lo reconozco, técnicamente me parece mejor, es más rápido, pero tiene que ya empezarlo a enseñar con coches que aunque no sean tan competitivos o que les falte un poco, Leclerc tiene que sacar ese exceso de calidad que se supone que tiene. De Carlos, trabajo, trabajo y trabajo. Carlos siempre va a estar infravalorado en Ferrari, es triste pero es así, creo que no se hace justicia a su nivel comparado con el de Leclerc, creo que tiene un nivel mucho más parejo del que parece, pero claro, Leclerc, yo sigo pensando que es más rápido él, pero que en cuestión de trabajo, pues hay pocos pilotos que trabajan igual o mejor que Carlos, y eso es la verdad, eso es lo que pienso. Carlos es que está en un momento que si le dejaran, pues podría hacer mucho más en Ferrari, la verdad es lo que pienso, creo que tiene capacidad de sobra para poder liderar, no creo que le falte personalidad, sinceramente, lo que pasa es que es un piloto diferente y a mí me ha demostrado que Carlos es uno de los reyes, por decirlo así, de la constancia, de la regularidad y de la estabilidad, ¿vale? Y creo que eso precisamente es lo que le hace falta a Ferrari y que Carlos lo está aportando desde que llegó y yo creo que lo va a seguir aportando y que va a estar, sinceramente, yo pienso que va a estar igual de cerca que Leclerc, igual van a estar los dos muy parejos y es lo que tienen que hacer, pero si Leclerc este año no es Pabila y Carlos realmente le vuelve a presionar muchísimo y le vuelve a ganar en bastantes circuitos, pues habrá que plantearse alguna otra cosita para los señores de Ferrari.